Hola, estoy con Linda. Ella sufre de diabetes y Glucerna tiene un mensaje para ella. Cuéntame Linda, ¿cuidas tu alimentación? No, muchas veces no. ¿Y haces ejercicio? Sí. Bueno, si tienes diabetes, debes cuidar tu alimentación y salud cardiovascular con ejercicio. Para complementar tu alimentación y balancear tu dieta, llegó Glucerna, el suplemento nutricional que te ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y tomándola diariamente, controla tu diabetes de manera saludable. Lo encuentras en farmacias y también en tu supermercado favorito. Gracias, Glucerna. Adelante, doctor Borda. Muchísimas gracias. Señor, así como todos los días, vamos a tratar de responder las consultas de nuestro público asistente en nuestro bloque. Pregúntele al doctor. Vamos a ver quién tiene la primera pregunta. Usted, señora, bienvenida. Muchísimas gracias. Doctor, ¿qué es la arteriosclerosis? Esclerosis es cuando las cosas se endurecen. Arteriosclerosis es cuando las arterias se endurecen. Y esto se debe a una placa de una grasa un poco sólida que se va pegando en las paredes internas de los vasos sanguíneos. Si nosotros tenemos un vasos sanguíneo así, por acá adentro se va pegando una placa que está compuesta de depósito de grasa, colesterol y calcio. Por eso es que es duro. Por eso se llama esclerosis. Algo se pone duro. Entonces, esa arteria no va a tener la elasticidad que necesita y se va a obstruir porque esa placa se rompe, sangra un poquito por dentro y se produce un trombo, un coágulo y al final no se irriga lo que está después de la obstrucción. Eso es arco. Gracias. Otra, otra preguntita. ¿Quién tiene otra? Señora, bienvenida. Muchísimas gracias. Al lado. Gracias, doctor. ¿Por qué motivos se puede orinar muchas veces? A ver, lo más importante, señora, cuando una mujer tiende a orinar muchas veces y se queda como con ganas de seguir orinando a pesar de sentir que ya terminó. Ese es un signo típico y característico, señora, de las infecciones del tracto urinario. ITU, así le dicen, estoy con ITU, infección del tracto urinario. Y generalmente se debe a que bacterias han invadido la parte más externa de la vejiga y la uretra. Como la mujer tiene, a diferencia del hombre, la uretra más chiquita, señora, porque el hombre, como tiene el pene, tiene la uretra más lejos, la posibilidad de infección en la mujer es mucho mayor que la infección en el hombre. Si el hombre está con problemas de querer orinar a cada ratito, lo más probable es que sea problemas de la próstata. ¿De acuerdo? Gracias. Otra preguntita, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Quién tiene? Hola, señora, ¿cómo está? Bienvenida, así me caigo. A ver, diga. Este, una pregunta. ¿La caries de los dientes de leche pueden contagiar a los dientes que aún no salen? Tenemos un diente de leche cariado, ¿no es cierto? Y por encima está viniendo el diente definitivo. Cuando hay caries no tratadas en niñitos, no es que vaya a contagiar la caries de acá a la caries de acá. Lo que se malogra es el espacio donde va a entrar el diente definitivo. No se malogra, no hay contaminación de diente contra diente, pero el espacio puede quedar con una infección, con un problema gingival en la encía que haga que el diente que baja no esté bien fijo, no esté bien acomodado, puede estar incluso suelto porque no tiene de dónde agarrarse, porque ha habido una infección en el diente anterior. ¿De acuerdo? Gracias. Hola, otra preguntita. ¿Quién tiene, por favor? Usted, bienvenida. Muchísimas gracias a la hora. Doctor, una consulta. ¿Por qué uno puede sentir aliento metálico? Ajá, también. A ver, ¿qué cosa tiene metal en nosotros? Probablemente lo que más metal tenga sea la sangre, porque la sangre está formada de hemoglobina, que está formada de hierro. ¿Qué cosa es el hierro? Un metal. Entonces, cuando una persona siente un sabor metálico en la boca, es probable que esté teniendo sangradito en los dientes, por ejemplo, algo, porque tiene sabor a sangre, sabe a fierro. Ese sabor metálico puede ser porque de repente se está teniendo un sangrado en la boca, en las encías, por los dientes, por la placa dental. Ahora, otras razones podrían ser tener pues un problema de las amígdalas, una faringitis, algunos medicamentos también dan sabor metálico en la boca. ¿De acuerdo? Pero hay que chequear eso. Una preguntita más. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias a la orden. Muchas gracias. Quisiera preguntarle si es cierto que consumir mucho citrico nos ayuda a bajar de peso. Falso. No. Es que uno puede comarse 50 limones y una torta de chocolate y la verdad que no va a pasar nada, ¿no es cierto? El limón por sí, o la naranja o la toronja, no es que van a hacer, me baño en limón y bajo de peso. Mentira, no es así. Incluso hay gente que abusa con esas creencias y toma 20, 25 limones diarios pensando que con eso van a bajar de peso. No es así. Eso es un error de repente adquirido por mucha gente. Lo que hace que uno baje de peso es comer sano, bien, saludable a sus horas y hacer ejercicio. No hay otra técnica, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos para acá. Muy bien, amigos. Nosotros siempre, con tres palabritas para recordar el programa de hoy. Hemos visto cómo se deben guardar los alimentos, señora, para que las sobras no sean una bomba de tiempo para nosotros o nuestros hijos. Eso de dejar la comidita guardada servida en la mesa para que la persona se lo sirva, no está bien. Porque hay algunos alimentos que contienen algunas cosas como leche, que si la dejamos tres, cuatro horas, se van a malhorar si es que no están guardadas adecuadamente. Acuérdese, no descongele simplemente las cosas en el lavadero. Otras cosas se pueden contaminar. Hay que aprender un poquito también a que las salsitas que uno tiene pueden ser calvo de cultivo. Así que, si usted se lleva algo a la boca, no lo vuelva a meter en la salsita. Eso es simplemente un poquito de cultura, ¿de acuerdo? En un bloque muy especial hemos tenido la presencia de un buen amigo, Gino Pesaresi, que perdoa a su padre por un problema de cáncer de pulmón. Como mi padre también, era fumador. Y la verdad es que hoy es 29 y el día 31 de mayo es el día del no fumador. Regalémosles a nuestros hijos el hecho de no fumar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gino. Y por último, amigos, hemos visto malos olores. Todos tenemos un olor natural. Muchas veces depende de lo que comemos. Pero, ¿qué nos podría estar avisando? Que descubramos nosotros mismos un olor que no es característico ni agradable en nosotros. Hágase ver si le duele la nariz, si le duele el oído, si usted misma, señora, siente que un descenso vaginal está cambiando de olor. Ojo, si su pelo huele mal y si es que alguien le dice, no se ofenda. Acuda a su médico tratante que probablemente por alguna cuestión científica algo está pasando. ¿De acuerdo? Muy bien. Señora, y el lunes no se pierda alimentos que le ayudarán a tener una excelente salud femenina. Recuerde usted que las mujeres pueden tener o suelen tener a veces cólicos, honguitos en el área vaginal, irregularidad en líos, periodos, infecciones y mal humor. Todas esas cosas de repente podrían arreglarse con una excelente alimentación. ¡Vamos a verlo! Muchísimas gracias, amigos. Buen fin de semana. Nosotros creemos que hemos hecho unos lindos programas para que usted pueda entender un poquito más de la salud. Gracias a nuestro público. Chicas, felicidades. Muchas gracias, señora. Muy amable. Gracias. Muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, señora. Gracias. Adiós. Chao, amigo. Gracias. Que le vaya muy bien. Buen fin de semana a todos. Gracias, chavita. Adiós.